Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hacer el top 7 de las camisetas más feas, las que menos me gustan, de segunda división española, la liga Smart Bank. Ya hicimos aquí arriba el top de las mejores, las que más me gustaban, así que puedes verlo. También puedes ponerme en comentarios quién es el actual colista de esta liga, ponme también más ligas que quieras ver, me lo pones todos los comentarios y así más empezamos. Y comenzamos hablando con la séptima camiseta, evidentemente con la que más me gusta dentro de las que menos me gustan. Y he de decir que esta camiseta entra aquí porque yo quería hacer un top 7 y tenía que meter alguna en el último puesto. Pero lo cierto es que esta camiseta del Mirandés, esta camiseta visitante, no me termina de desagradar. El Condigo 20 a mí es un template que me gusta bastante, ya lo hemos hablado en alguna review que he hecho por aquí. También el patrón este de brochazos a la pintura, bueno brochazos no, que tienen la pintura y fuerte, me gusta de Adidas. Lo que no me termina de gustar es la publicidad y tampoco me gusta que el blanco sea el color principal. El color azul, este clarito como secundario, no me desagrada, pero con el Mirandés no me pega mucho. Y aunque lo vemos ahí en la Adidas, en las tres rayas, en la propia publicidad, no me termina de agradar. Entonces, bueno, es verdad que template, que patrón, no me disgustan, es de la que a mí el Mirandés, bueno, ni me va ni me viene. Pero sí que el color principal hace que, yo qué sé, de una escala de 1 al 10, quizá le ponga un 6. Y como había buenas camisetas en segunda división, pues esta se queda en el puesto número 7. Aunque, como os digo, la gente del Mirandés que no se siente ofendida, bueno, ninguna, porque este es un top totalmente personal y que no tiene nada que ver con vuestros equipos. El caso es que, lo siento, amigos del Mirandés, tenéis que estar aquí, algunos tenían que empezar este vídeo, así que lo siento mucho. Vamos ahora con el equipo de la ciudad donde yo nací, con Fon Labrada, aunque, bueno, es otra historia, en el DNI pone Fon Labrada, así que yo nací en Fon Labrada, efectos legales. Y en este caso, la tercera equipación que hace Joma para el conjunto del sur de Madrid, no me termina de convencer. Es verdad que, de nuevo, no me parece una camiseta fea. Creo que en otras ligas hay camisetas mucho más feas, y a mí lo que no me gusta es ese color verde, que llama demasiado la atención, y por eso, bueno, no me termina de gustar. Ese tipo de colores no me gusta. Es verdad que el patrón que hace Joma, pues bueno, por lo menos es más elaborado que esta camiseta que veis aquí, que os dejo por aquí la review, que es muy, muy simple, y me gusta más porque las mangas están bien aprovechadas. Luego, la camiseta sí que es lisa. Y lo que os digo es que esta camiseta se cuela por el color, básicamente, por ese color verde. Es verdad que si vemos la tela a través de la foto, tampoco es que parezca una tela de muy buena calidad para un equipo profesional. Este es un punto de vista. Esta, por ejemplo, es Joma, es original, y es brutal, o sea, la calidad es súper buena. Pero esa, a través de la foto, a mí no me llama mucho la atención. Y luego, bueno, vemos el negro, que sobre el verde no queda mal. Pero como digo, por el color, esta tercera camiseta del foie, la verdad, se cuela en el puesto número 6. Vale, la verdad es que la región de Galicia, la comunidad autónoma de Galicia, me encanta. He estado en Lugo, bueno, en un polo de Lugo, y me flipa. O sea, me encanta Galicia, me encanta el norte de España. Pero esta camiseta, tío, es que muy fea. De nuevo, el blanco y el azul vuelven a aparecer en este top. El blanco como principal no me gusta. Y en este caso, capa, hace un patrón que supongo que tendrá su explicación, con unas líneas por ahí en diagonal, una más gruesa, no sé. El template no me gusta, el blanco como principal no me gusta. Creo que el escudo en Lugo tampoco termina de quedar bien. La publicidad de Estrella Galicia a mí no me disgusta. El capa en azul, yo lo hubiese metido en negro, creo que llama más la atención. Y luego, es verdad que el cuello a mí sí que me gusta. No es el típico cuello de capa que hemos visto en 300.000 equipos. Que las mangas vayan a aprovecharse en azul, pues mola. Creo que esto es un poco lo que lleva el Monaco, si no me equivoco. Que mete el cuello en blanco y mete las mangas en blanco. Pero bueno, yo principalmente es eso. Blanco como glove secundario no me gusta mucho. Esas líneas ahí finitas, diagonales, me parecen horribles desde mi punto de vista. Y por esta segunda equipación del Lugo, está en este vídeo de las más feas de las ligas más blancas. Tercer puesto, medalla de bronce para la segunda equipación del Sporting. Mira que el Sporting también me gusta, me encanta Asturias. Gijón he ido, me encanta, tengo amigos en Gijón. Pero tío, qué narices, es esta camiseta tan simple. Es que es ultra mega simple de Nike. Simplemente la camiseta y ya está. Pero es que otros años, por lo menos, le había metido un color bonito. Recuerdo hace unos años que la camiseta era verde y era bastante bonita. Otros, no sé si era negra. Pero este color así como, es que no sé ni definirlo. Verde clarito, verde apagado, verde brillante. ¿Cómo lo llamaríais vosotros? Porque es bastante raro. Es verdad que bueno, el Nike y la publicidad en negro quedan bien. Quedan bien porque al final es un color fuerte sobre otro muy clarito y queda bien. Pero no sé, esta camiseta me parece súper sosa. No me dice absolutamente nada. El color me aburre y por eso la meto en el tercer puesto. Es verdad que sobre todo la meto por sencillez. No tiene ningún patrón, ningún template, cuellos y pretinas normalitos. Un color, desde mi punto de vista, bastante feo, simple. Sobre todo más simple que feo. Así que nada, esta camiseta aburrida, sosa, se queda en el puesto número 3. Vale, ojo, puesto número 2. Yo creo que aquí va a haber un poco de polémica. Pero a mí esta camiseta del Málaga, y mira que el monado me encanta, no me gusta nada. O sea, yo creo que esta camiseta o la amas o la odias, utiliza el template que ya hemos visto hace años de Nigeria, ¿vale? Ese template, pues con esas líneas así como en zigzag. Solo que en este caso, en lugar de ser rectas, ¿no? O horizontales, las meten en una especie de diagonal, vertical. Me gusta mucho el morado, pero con este template, con este color así también en verde, el patrón, no me gusta. Mira que la combinación de colores morado-verde no me disgusta del todo. Creo que hay camisetas del Málaga de hace años que utilizan esta combinación que no están del todo mal. Pero este año yo creo que es por el patrón que ha tenido utilizado, que no me gusta. Es un patrón reutilizado, que siempre le quita. Creo que el escudo del Málaga no queda nada bien. O sea, es que no queda bien el azul y el blanco que desprende el Málaga, que es tranquilidad. Que a mí me recuerda a la playita. De hecho, el Málaga la metí en la mejor camiseta de este año, de la Liga Smart Bank. Con estos colores tan extravagantes y tan fuertes, que me da la atención, no queda bien. Y luego las mangas en un solo color no me convencen mucho. Una tira que hay aquí a lo largo del cuello, un blanco que no sé para qué tampoco. Esta camiseta es que no me gusta nada, o sea, no me gusta nada. Y por eso la coloco en la medalla de plata de las camisetas que menos me gustan de la Liga Smart Bank 2021. Vale, creo que me he equivocado, que he dicho la medalla de bronce cuando era, la de plata cuando no era. No pasa absolutamente nada. Continuamos. Ahora es que sí, medalla de plata para la segunda camiseta del Sabadell. Esta camiseta me parece muy... No sé, es que no me gusta el templete este de rombos, no me convencé. El rosa me gusta, el morado me gusta y el negro también. Pero justo este tono de rosa fusionado con el negro no me gusta nada. En el patrón tampoco me gusta cómo queda. El templete que utiliza Hummel no me desagrada del todo, el cuello creo que está bien. Las mangas a un solo color con luego la pretina en el contrario me gusta. Pero no me va los rombos, no me gusta la elección de colores. La camiseta de por sí, pues bueno, más allá de eso tampoco es que tenga mucho más. Y tampoco me pega el escudo del Sabadell ahí. El rojo con el rosa a mí no... es que no me gusta nada. Así que sí que sí, la segunda camiseta del Sabadell la meto en la medalla de plata. Vale, medalla de oro para la camiseta de Loviedo, de Adidas. No me gusta nada de Adidas, ya lo sabéis. Bueno, nada tampoco, pero no me gusta mucho. Y con esta camiseta pues lo demuestra. Ya el año pasado hizo camisetas, por ejemplo, la segunda del Zaragoza, que a mí me parecen espantosas. Esta no me parece tan tan fea. Pero sí que es verdad que a mí el amarillo con el negro, pues me recuerda a Electabuse, me recuerda a Pikachu. Y luego se pueden hacer cosas interesantes, como ha hecho el Dormund, si el Dormund no ha hecho buena camiseta. Pero esas líneas ahí como garabatos, que parece que lo ha hecho un niño, a mí es un patrón que desde luego no me gusta. Sí que agradezco que las petinas y el cuello vayan bien aprovechadas. El template es una camiseta bastante básica, al final un cuello en pico clásico que hemos visto en 300.000 equipos. Y lo que menos me gusta, pues eso, esas líneas, no sé, es que creo que lo pueden haber hecho de otra manera, para que el negro y el amarillo congeniasen, porque creo que pueden congeniar. Pero el patrón que han utilizado no me gusta nada. Creo que las dos publicidades que tiene la camiseta tampoco quedan bien, porque claro, con esas líneas es muy complicado. Ya es complicado hacer una publicidad con líneas horizontales normales, con rayajos así, pues menos y garabatos, más difícil todavía. De nuevo me pasa como en camisetas anteriores. El escudo del Oviedo no me termina de integrar para nada en esta camiseta. Y por eso, bueno, pues la voy a meter en la medalla de oro, la camiseta que menos me gusta de la Liga Smart Bank. Aquí también os tengo que decir que está muy equilibrado. A partir de la del Lugo, estas últimas cinco no me gustan nada. Cualquiera podría haber entrado en cualquiera de los puestos. Puedo rotarlo, mañana igual te digo otra cosa. Porque como digo, este año creo que la Liga Smart Bank tiene camiseta unés, pero también tiene camisetas muy simples y muy feas. Y si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas al canal. Aquí te voy a dejar el vídeo del que te he ido hablando, de las mejores camisetas de la Liga Smart Bank. También puedes seguirme en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo. Ponme en comentarios qué más días quieres ver y ponme en comentarios qué top harías tú, que tengo ganas de leerte. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.